Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión vamos a ver como comunicar un robot FANUC con una Raspberry Pi a través del protocolo de comunicación de Ethernet IP Recordemos que la Raspberry nosotros la hemos estado programando con ayuda del software de Codesys como si fuera un PLC En este caso la Raspberry hará la función de escáner y el robot tomará la función de adaptador Para este video es necesario que nuestro robot ya esté configurado como adaptador de Ethernet IP Eso lo vimos en un video anterior, lo dejaré en la descripción de este video o también los invito a visitar el canal de YouTube en el área de búsqueda donde está la lupa escribir FANUC adaptador Y ahí les mostrará el video al cual hago mención El objetivo es realizar algunos ejercicios en los que vamos a activar, desactivar y también monitorear el estatus de algunas señales Las cuales van a ser UOP, tanto entrada como salida, digitales también de entradas y salidas y grupos de entradas y salidas Vamos a hacer uso de esta tabla que hicimos en el que enlazamos los 4 words, es decir 64 señales del slot 1 Los enlazamos con las señales del robot, las cuales fueron las digitales, las UOP y los grupos, tanto de entradas como de salidas La comunicación la tenemos de la siguiente manera Tenemos un switch de Ethernet, ahí estamos conectando nuestra Raspberry, la computadora y el controlador El controlador en la puerta del gabinete tiene un conector RJ45, ahí es donde debemos de conectar nuestro cable de Ethernet Muy bien y antes de continuar los invito a suscribirse al canal en caso de que no lo estén Que activen la campanita y si este video les es de ayuda o les es de utilidad, un me gusta siempre es bienvenido Muy bien, vamos a comenzar Bueno aquí ya estamos en Codesys, solamente mencionar la versión que vamos a utilizar es 3.5 Service Pack 16 Vamos a crear un nuevo proyecto, proyecto estándar, le vamos a dar el nombre de Panook, de un bajo Raspberry Le ponemos aquí en aceptar y aquí vamos a elegir Codesys Control for Raspberry PSL, le damos en aceptar Aquí ya se creó nuestro proyecto y bueno lo primero que vamos a hacer es ir aquí a device Agregar el dispositivo y vamos a presionar esta casilla importante para mostrar todas las versiones Vamos a seleccionar 3.5 Service Pack 16 el dispositivo de Ethernet Ya se agregó del lado izquierdo, aquí vamos a Ethernet IP, Scanner Ethernet IP y vamos a elegir el de nuestra versión 3.5.160 Después aquí en Scanner Ethernet IP y le damos después en cerrar Ok, ahora vamos a ir doble clic aquí a device, nos vamos a enlazar con nuestra Raspberry Aquí ya la encontramos y ahí digamos que ya está Aprovechando aquí vamos a ir a ajustes, en actualizar siempre las variables vamos a poner activado 2 Le damos que sí Y ahora vamos a ir aquí a Ethernet, vamos a elegir la interfaz de nuestra red En este caso la IP de nuestra Raspberry es esta, le damos en aceptar Doble clic aquí en el escáner, tenemos que habilitar esta que siempre está habilitada Y por último aquí en el genérico vamos a poner la IP de nuestro robot que es 192.168.0.50 Vamos a ir aquí a conexiones, vamos a agregar una nueva conexión Vamos a agregar una instancia de configuración, una instancia de salidas Es del origen hacia el target y del target al origen Y aquí tenemos que colocar las instancias Recordemos que la instancia de configuración era 100 Por lo tanto vamos a sacar la calculadora porque debemos de colocar el valor en hexadecimal Aquí colocamos un 100 y corresponde a un 64 en hexadecimal Después nos pide el de salidas, el de salidas era un 151 Quiere decir un 97 y por último el de entradas que era un 101 Por lo tanto sería un 65 Aquí lo colocamos Ahora aquí está en bytes, nosotros lo configuramos en el robot en Word Por lo tanto aquí tendríamos que poner el doble Recordemos que un Word contiene dos bytes Por lo tanto aquí serían 8 bytes y 8 bytes Tanto de entrada como salida De configuración sería 0 y 0 Ahora aquí en el modo para las salidas sería punto a punto Vamos a colocarlo aquí punto a punto Schedule, la prioridad, fijo y 32 bits Después de este lado multidifusión Vamos a poner aquí schedule, fijo y datos puros Le damos en aceptar Y ya por último pues en teoría deberíamos de estar ya conectados Vamos a irnos en línea Vamos a cargar nuestra aplicación Aquí le ponemos en run Y aquí esperamos a que se complete Vean como ya está en verde Por lo tanto la comunicación ya la tenemos establecida Ahora vamos a ir aquí Vean como ya estamos recibiendo algunos datos Ahora vamos a ir para saber que es lo que estamos recibiendo Nos vamos a posicionar de este lado Vamos a hacer esto acá Y bueno, voy a quitar esta parte Aquí estamos ya en UOP de salidas Vean como nos está mandando ahorita el 5, el 6, el 7 y el 11 Si nos vamos al Excel que nosotros creamos Aquí estamos con los bytes Son las salidas del robot Nos dice que está enviando el 5, 6, 7 y 11 Que vendrían siendo el 5 Este vendría siendo el 5, 6 y 7 El 5, 6 y 7 vendrían siendo .4, .5 y .6 del primer byte Del byte 0 Entonces si nosotros regresamos aquí a Codesys Aquí tenemos el punto 5, 4, 5 y 6 Entonces sería el punto, el byte 0 Sería el 4, el 5 y el 6 Y aquí estamos recibiendo un 1 Y el 11 que es esta señal que estamos recibiendo aquí como Acknowledge Vamos a recibir el 11, el 11 vendría siendo la 1.2 El byte 1.2 Y si nos posicionamos ahí Vemos que aquí en el 11, en el 1.2 Estamos recibiendo la señal Entonces las señales de salidas UOP Las estamos recibiendo ya De hecho aquí por ejemplo La que sigue Aquí sería la 8 Vendría siendo la del Tich Vendría siendo esta Yo aquí lo voy a habilitar Vean como se enciende Y como se apaga Aquí estoy habilitando el Tich Aquí está habilitado Se enciende Es habilitado y se apaga Ok, entonces ahí ya estamos recibiendo las señales Ahora vamos a ver las señales que él recibe Que vendrían siendo las UOP Pero las IN Aquí está Para nosotros poder realizar movimientos en el robot Es recomendable tener estas tres señales activadas Además del ENABLE Vendrían siendo el INMEDIATE STOP El HOLD Y el SAFETY SPEED Por lo tanto nos vamos a posicionar En el primer byte de salidas Vendría siendo este Y vamos a activar esta, esta y esta La .0, .1 y .2 Que corresponderían a la 1, 2 y 3 Si nos vamos aquí Vendrían siendo la 1, 2 y 3 Vendrían siendo la .0, .1 y .2 Ok Entonces aquí recordemos que para Aquí ponemos el valor que queremos Pero hasta que no lo pongamos a escribir No se cambia Aquí vemos que ya se Pusieron de este lado Y aquí nomás le ponemos en RESET Y nos faltaría el ENABLE El ENABLE sería el BID número 7 Y lo ponemos depuración Escribir valores o CTRL F7 Y vean como aquí ya tenemos también el control Ya estamos enviando la información Desde nuestra Raspberry al robot Fanuc Ahora vamos a enfocarnos en el tipo Vamos a cambiarnos a digital Le damos ENTER Y vamos primero con las salidas Nos vamos a enfocar en la salida número 127 Si nos vamos aquí al Excel La salida 127 Vendría siendo El BID número 3, .2 Si nosotros nos vamos aquí Al BID número 3 Y nos vamos al .2 Aquí en teoría deberíamos de estar recibiendo La salida del 127 Vamos a ver Si yo aquí lo pongo en verdadero Vean como si cambia Entonces el mapeo si lo tenemos Elaborado de manera correcta Ahora si yo me pongo en el 128 Pues vean que también se mueve al 3.3 Ahora vamos a hacer lo contrario Ahora la entrada del robot Vamos a verificar que corresponda A la salida de nuestro PLC Igual vamos a activar la 127 Por lo tanto sería Vamos a ver 127 sería El BID número 3, .2 También Pero aquí sería QV0, 1, 2, 3 El .2 Este sería el .2 Recordemos Control F7 Y aquí vemos como cambia Vamos a presionar el que sigue Y vean 128 Y 129 Ok Entonces también ya tenemos El control de las señales De salida del PLC Y entradas del robot Y estas señales pues ya las podemos utilizar En algún programa de nuestro robot Ahora vamos a pasar A los grupos Aquí nos vamos a ir a El tipo de señal Vamos a ir a grupo Enter Y vamos a mandar primero La salida del robot Vamos a enfocarnos En salida del robot Y recordemos Que el grupo Está en el BID número 7 Este es el último grupo Está en el BID número 7 Aquí en 7.0 A 7.7 Entonces nos vamos a enfocar Aquí En la entrada En el BID número 7 Y aquí si yo pongo Por ejemplo un 1 Vean como yo aquí recibo El valor de 1 Este sería el valor De hecho aquí lo podemos Mejor colocar de esta manera Si yo pongo un 85 Recibo el 85 Si yo pongo un 150 Recibo el 150 Lo voy a dejar en 0 Y este grupo Pues lo podemos también utilizar En nuestro En un programa del robot Mandar un valor a un grupo Y de esta manera Lo estaríamos recibiendo En nuestro PLC En este caso en la Raspberry Y por último Ahora si nos vamos a El grupo de entradas El que nosotros creamos El grupo de entradas Vendría siendo igual El BID 7 Por eso es bueno Mantener el mismo orden Para tener las mismas señales Solamente de entradas Y salidas Las mismas direcciones Entonces aquí Si yo pongo por ejemplo Un 100 Control F7 Para escribirlo Vean como aquí lo recibe Yo pongo un 200 Después Control F7 Y vean como aquí Recibimos el valor Ok Y bueno pues De esta manera Pues ya están viendo Que estamos Enviando y recibiendo señales En un próximo video Podríamos ver la manera De poder enviarle un programa Y que lo ejecute Nuestro robot Desde aquí De manera Digamos Externa De manera automática Pues esto sería todo De parte de este video Si tienen alguna duda La pueden dejar en los comentarios Si no están suscritos Los invito a suscribirse al canal Activar la campanita Y si este video Les fue de ayuda Les fue de utilidad O fue interesante para ustedes Un me gusta Siempre es bienvenido Muy bien Muchas gracias Espero que estén muy bien